hola amigos de youtube estamos como estamos en el juego de pug mobile desde tiempos yo soy alexander y estaremos jugando este juego y veremos cómo nos va en la primera partida 彼il que hicieron las tocas las envías, si las envías lanzadas, si las envías lanzadas tóma 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 hula tóma tóma, ya estamos seguiendo a alexander en mi nombre alexander alex 1 estamos me van a perseguir todos a mí ok aceptar Ahora nos hemos tirado y estaremos... ...y ya estamos a punto de caer... ...en nuestra paracaídas... ...y caemos... ...y ya vamos... ...y ya vamos... ...un cargador... ...armas... ...no puedo pelear con esta... ...no puedo pelear con esta bazeta... ...hay uno allá... ...por allá... 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. No! Just put it out! No! Put it out. ¿Qué hay acá? Nada mal. Guárdenme una pistola, por favor. No, 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 no. Voy a ver qué hay por acá. Aunque todos son iguales. Los vendajes. No, prefiero esta, la que tiene balas. La P9. Prefiero la P9. No, prefiero la P9. No, prefiero la P9. Amigos, espérenme, ahí estoy. No, prefiero la P9. No, prefiero la P9. No, prefiero la P9. Amigos, espérenme. Me está dejando solo. Espérenme. Amigos. Esperamos. ¡Gracias! ¡Aquí está mi rifle! ¡Esperenme! ¡No me atropellen! ¡No! Ya, ya me voy. ¡Ya vamos! ¡Para la escuela, ¿no? ¡No importa! ¡No puedo matar gente! ¡Vamos! ¡Vuelan! 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 ¡Aca! ¡Vuelan! Un ejemplo enseñado muy un beso zeigen que Trikepone, ¿no? ¡Vuelan! ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Alexander, ven! Ya, lo vamos a dejar Chao Ahí está corriendo para acá Hay que esperarlo Ahí está Baja, baja, baja Bájame No, me atropellas Otro, otro No Ya subamos al auto Amigos, vamos, subamos al auto Amigos, vamos, subamos al auto Amigos, vamos, subamos No sé a dónde nos llevará Amigos, vamos, subamos al auto Amigos, vamos, subamos al auto Amigos, 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 subamos al auto No, no puedo verlo. ¡Estoy disparando! ¿Dónde está? ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Muere. Adiós. ¡Ganamos! ¡Amigos! ¡Fuimos primer puesto! ¡Fuimos primer puesto! ¡Fuimos primer puesto! ¡Den like! ¡Den like! ¡Elisa! ¡Elisa! ¡Fuimos primer puesto! ¡Elisa! ¡Otra partida! ¡Otra partida! ¡Elisa! ¡Otra partida! ¡Yo no la creo! ¡Yo! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Accepto! ¿Qué pasa? ¿Mejor me pongo la VSS? ¿Dónde está? Ahí está. ¡Elisa! ¿Has buscado seguir uno? Hay que seguir otra partida. A ver si es español porque ya seamos amigos. Ya, Elisa la voy a crear. No pongas tu micrófono. Se traba como un micro. Ok. Ya. Ya, Elisa. Vamos a jugar otra partida. Otra partidita. Así que, allá la mando. Elisa. ¡Gracias! 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 Ok. acepten, acepten, acepten acepten, 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 acepten acepta Dame un beso, eh? Acéptar Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Bueno por esta partida estuvo... ...bastante bien Llegamos primer paso Y ni siquiera me invitan para jugar Acepta Elisa ¿Por qué no quieres aceptar? Bueno, no importa, comenzaremos con una partida Pero no hay que perder más tiempo Hay que ir a otra partida No hay que perder más tiempo 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 Mientras va iniciando la partida Yo voy a ir abriendo mis cosas 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 Vamos a ir abriendo mis cosas Toma, manzana, manzana, manzana Y estamos siguiendo a Tarsilag Y no sé, vamos a ir abriendo mis cosas Y no sé, vamos a ir abriendo mis cosas Y cuando nos caeremos ¿Dónde vamos a ir abriendo mis cosas Y no sé, vamos a ir abriendo mis cosas Y no sé, vamos a ir abriendo mis cosas Y no sé, vamos a ir abriendo mis cosas 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 Gracias amigo, me ayudaste Gracias amigo, me ayudaste ¿Qué es esto? ¿Una sartén? ¿Qué miras tengo? No tengo casi nada Por acá voy a buscar ¿Qué hay acá qué hay? Mira, gasolina Otra, mira, sí, tengo mirada La molotov Pero algo no sé No están funcionando las Q para agacharte Vamos a probar No funciona ¿Qué es claro? Antes funcionaba Creo que este casco es mejor Me deja quedar otro La, la mira Allá abajo amigo Necesito una mira por dos O por cuatro O por cuatro O cualquier mira Solo que quiero por dos Por tres Solamente quiero las por Pero no quiero holográfica Ni Ni de punto de ojo Mira holográfica ¿De dónde vienen los hispanos? Hay dispares por allá amigo A mí Calvo Popeye ¿Lo has visto el enemigo ya? ¿Ya lo has visto? Escucho los hispanos Pero no lo veo No No Nada Ahí veo uno Por acá se metió Venga amigo Por acá había uno, lo he visto Ahí está Ahí está Esto, esto, esto Y nada más Ahora el enemigo que está por allá No lo veo Y esto tiene la holográfica AKM, perfecto AKM Amigos Veo una ya He visto uno allá arriba Amigo Pero no tengo miedo Por dos ni por cuatro ¿Cómo voy a poder verlo? Hay que ir por arriba de la montaña Había visto uno Lo vamos a dejar Bueno, si ustedes quieren Ya Ya Adiós De carajo De carajo Dejen algo para mí La VSS Déjenmela Por favor No, ya se la cogieron Yo quería la VSS Que se muera Para que se queda Yo quería Creo que una No, me dejaron la Thompson No, yo quería una VSS No, yo quería una VSS Tengo que buscar Otra VSS Amigo Amigo, espera Amigo, ven Amigo, ven No veo uno Para, para, para Veo uno Veo dos Veo dos Para, para Ya Vamos, vamos, vamos No No veo bien Ahora falta el otro Estamos Estamos dentro Del círculo Ahora falta otro Había visto otro Por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya ¿Dónde está? Creo que Ahí está Adiós Adiós Mi amigos Esperen, esperen No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya me curé! ¡Ya me curé! ¡Amigo! ¡Ya me curé! ¡Suscríbete al canal! ¡Amigos, me disparan! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Amigo, ven, acá te la voto ¿La quieres, amigo? Acá te la voto, ven Ya, ven Hola Ya, amigo, déjame la ESA, déjame la ESA Mi amigo, por favor No, primero tengo que proteger Ya Amigo, ya los dos tenemos VSS Aunque no sé si prefiero la DP28 por la AK La AK creo me sirve, no Amigo, si quieres cógete la DP28, ahí la boté en el piso No tiene, ahí sí tiene, sí tiene Nada bueno Amigo, ya hay una, mira por dos Si quieres cógetela Amigo, ¿qué tiene? No La mochila está llena ¿Qué voto? A ver, ¿qué voto? Esto 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 Ya Amigos Hay que estar Hay que estar juntos para sobrevivir y quedar al primer puesto Calvo Calvo, popé, lleven donde estamos nosotros También tienes la UBSS Amigo Amigo Si la cree que hay que bajar ¿Qué vamos a hacer acá? Vendate, 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 vendate Vendate, vendate Rápido, rápido Disparos Disparos en nuestra, por allá Y pasos Amigo Tienes razón, hay que echarnos Por si viene le disparamos Yo por mientras me voy vendando Vendate, 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 vendate Ya está Ya estoy listo ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ya está, mi vida está completa Tarsila, curate ¿La vida? ¿La vida? ¿Los pueden cantar? ¿Puedes悲 Lok? ¿Los pueden cantar? Yo no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!